Señores, no muy bien sale el Galaxy 2 y ya hay un Galaxy 3. Hay Samsung, mi dinero y llévatelo todo. Después de la intro, te digo lo que hay. Hola, soy José Miguel de su canal El TecnoPing. Y déjame decirte que te tengo lo último de Samsung. ET News, medio coreano, que tiene un respetable registro de filtraciones y reportes de informaciones anticipadas, reporta que el Galaxy Z3 Fold será el primer smartphone de Samsung con cámaras bajo la pantalla y llegará bien entrada el próximo año. Mamá me dijo que siempre me siente al lado del asiático, porque los asiáticos nunca se equivocan. Así que esta noticia tiene que ser muy buena. De acuerdo con ET News, cuyas fuentes son personas de la industria con conocimientos en el tema, Samsung ha finalizado los planes para implementar su solución de cámara bajo el panel en el Galaxy Z Fold 3. Según la información revelada por las fuentes, la solución de Samsung para incorporar la cámara bajo la pantalla es un panel especial de propia fabricación, que en la zona donde se aloja el sensor, tiene píxeles más grandes que asegura el paso de la luz y permite la toma de fotografías. Junto con esta pieza de hardware, Samsung trabaja en el desarrollo de un algoritmo de corrección de imágenes para mejorar la calidad de fotos que va a estar simplemente de todo. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Será útil esta cámara de abajo? Comenta, like si te gustó el video y suscríbete para más videos de tecnología. No está Barbie, tampoco la pata de la rosa, José Miguel, su canal de Tenupin, con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!